Cumbia de Reven 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 Es un nuevo ritmo espectacular Es un nuevo baile que te va a ajustar Todos en la pista, todos vamos a bailar Y el que está bailando de reversa para atrás Cumbia de Reven 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 Cumbia te revende, revende, reversa Eso Suavecito, suave Hay que ver con varios cargos, soy una banda cumbia Para ustedes en esa noche, sabrosito, lo bailan, lo mueven